Bienvenidos al canal y bienvenidos a la sección de que cocino hoy. Hoy voy a hacer algo bien rapidito, bien sencillo. Y van a hacer un Chili Dogs con queso. En otras palabras, perro caliente con el chili y el queso. Y en Puerto Rico le decimos hot dog, así de simple, con chili y queso. Pero bien sencillo. Así que si deseas ver esta receta, quédate en sintonía para mostrarte los ingredientes y el procedimiento. Y para hacer esta receta de los hot dog con chili y queso, de los hot dogs con chili y queso, de los perros calientes con el chili y el queso, por supuesto vamos a necesitar hot dog. O sea, vamos a necesitar hot dog a los que usted puede hervirlos o lo puede hacer en el grill. Puede usar el chili hecho en casa. Yo tengo un video de cómo hacer chili. Simplemente no le eche a las habichuelas. Y si le echa a la habichuela, pues fine. Estos no traen habichuelas. Compré estos de latita. Y puede usar inclusive picarle cebollitas blancas o moradas al lado y echárselas. Y queso estoy usando el americano porque derrite bien. Y por supuesto, pan de hot dog. Vamos a comenzar por hacer los hot dogs. Bueno, aquí puse, ¿verdad? Un saltecito para hacer los hot dogs. Y esto se hace rapidito, de vuelta y vuelta, de media. Esto que voy a hacer no es necesario que lo haga. Ahora, simplemente lo hago por chinear con el video. Pero no tienes que hacerlo. Y es verdad, hacerle como unos tajitos. De esta manera. Diagonales. Ahí hay uno. Yo voy a hacer un total de cinco. Porque, Eliana, ¿tú quieres los dos? ¿Tú quieres los dos, mamá? Sí, me llamo cuando le voy a echar el hot dog. Ok, las nenas, por supuesto. Yo no le voy a echar el chili. Se lo hago plain. Y vuelvo y repito. Esto es opcional. Es un tajito bien pequeñito. Y lo puede poner ahí. Si los belvies no le tiene que hacer esto. Están los dos. Fuego mediano o alto. Y lo vamos dorando hasta que esté doradito. Aquí voy a aportar una cebolla. Y ahora voy a abrir el pote de chili. Y lo voy a calentar. Ya esto viene hecho. Vienen con habichuelas y sin habichuelas. Yo los pedí sin habichuelas. Lo voy a poner en un... En un... En un... En un... Un hoyito. Y lo voy a calentar. Lo calentas en el microondas. Ema, ¿tú sabes qué? Lo vamos a calentar en el microondas. Pero voy a decir que lo puedes calentar en una ollita. Vamos a ponerlo aquí. Lo voy a calentar todo para el que quiera coger y ponérselo. Yo voy a hacer uno de ejemplo. Para Rachel. Y si lo calentan en el microondas, acuérdense de ponerle una tapa. Porque si no... Lo voy a poner dos minutos. Mientras tanto, voy a preparar el pan. Aquí tengo el pan. Que también todo esto es... El queso que te guste. Ah, no. Que ese queso... No. Usted va a coger el queso que a usted le guste. Este es americano. Derrite muy bien. Por eso me gusta. Cuando son como... Como cositas así. Cantidad. Lo que usted quiera ponerle. Acuérdense. Usted que se lo va a comer. Yo lo que hago es que lo pico. En dos. Y... Lo va a poner... De esta manera. Ok. Ahorita vamos a calentar el pan. Por unos minutos en el microondas. Para que el pan esté calientito. Y mientras tanto... Van volteando los dos. Y ahora esto para el microondas. 30 segundos. Vamos a sacar... Vamos a sacar... Con cuidado... El chile. Ya está caliente. Ok. Estamos ahí dos minutos. Y ya está caliente. Puedes usar el chile hecho en casa. Mejor todavía. Más sabroso. Pero si no te quieres complicar. Lo quieres hacer rápido. Esta es una buena opción. Vamos a poner esto a 30 segundos. Ok. Vieron? Ariane me dijo que quiere el del quemadito. Según... Como le gusta a su familia. Usted va a hacer los... Los dos. Así que yo los dejo quemar un poquito. No me vayan a... A cribillar. Ahora. 30 segundos. 30 segundos. Ya está. Y el pan está suavecito. Dejamos que se refresque un poquito. También pueden... Si no quieres calentar el pan. Pones el queso y le pones el jordó arriba. Y el jordó automáticamente lo va a derretir. Porque está caliente. Voy a picar un pedacito de cebolla. En lo que los jordó están. Voy a cortar cebolla. Sea blanca o lila. Para ponerle al derreche. Así. Un pedacito. Esto es bien bueno. También si vas a tener una fiesta. Puede... Hacer cebollita al lado. Voy a sacarle esto del medio. Está como durito. Y... Y... Y puedes hacer un hot dog bar. Es bien fácil. Si quieres hacer el chile. Que te va a salir más económico. Para una fiesta. Está en mi canal. Y no tienes que echarle habichuelas. Simplemente la carne. Doblas todos los ingredientes. Estoy meneándolo. Con el que le gusta quemadito. Y vamos a poner esto por el ladito. Para tirárselo arriba a los jordó. Ya el derreche está. Y yo quiero que ustedes vean. Que se lo voy a mostrar. Como cuando lo abrimos. Mira que chulos quedan. Las linecitas. Estoy segura que cuando lo hagas. Vamos a ponerlo hacia arriba. Aunque se va a tapar. Pero mira que lindos quedan. Y ahora venimos para aquí. Mira que fácil. Mira que fácil. Que cocino hoy. Lo arreglamos así. Le echamos el chile. El chile. Está caliente. Y le ponemos la cebollita. Y listo. Listo. Ok. Y aquí el resultado final del chile dog. Pueden ponerle más quesitos arriba. Eso es lo que yo voy a hacer ahora mismo. Un quesito de retiro. Un quesito de. Este es con el queso. Le puedes poner más queso si deseas. Mira que delicia. Esto es queso cheddar. Por arriba rallado. Y aquí está el resultado final. Bien fácil. Esto fue lo que cocine hoy. Y ahí le chiva a. Cuidado que está caliente. Y le tengo que traer la servilleta. Porque eso sí es bien messy. Está bueno. Ok. Que bueno. Traten la receta. Esa ni prueba lo a ver. Time to eat. Time to eat. Le voy a traer la quen ahora. Is the chili good? I want to try it. It's good. Yo imagino que con el chili homemade, muchísimo mejor. Y tú harías a mí. Oh, oh. I already ate it. Ok. Ella lo cogió plain. No lo cogió con chili ni cebolla. No lo cogió con chili homemade. Exacto. A day to eat. Like, comparte. Suscríbete. Acordándote que mis videos también salen en. Así, mijo. En inglés. Los amo. Bye. Y. Gracias.